y los muchachos en la cancha. Y Fauri, ¿qué significa en medio de todo esto que sabemos de los problemas del Deportivo Cali, de las dificultades que han tenido poder sumar estos tres puntos en esta primera fecha? Muchas gracias. Bueno, buenas noches. De acuerdo con la apreciación, iniciamos un poco nerviosos. Estamos enfrentando un rival de mucha clase, mucha categoría. Un rival que viene muy afianzado en ese esquema que tiene. Prácticamente juegan de memoria. Están aferrados a su estilo y lo han hecho bien. Por algo están en octavos de Copa Libertadores. Toda la situación conlleva esto. Afortunadamente se pudo responder a esos errores en ese momento de corregir inmediatamente, no recibir el gol. Y bueno, luego en el entretiempo para tratar de de ocupar un poco de espacio en la mitad, hicimos un tres y yo creo que ahí empezamos a mejorar, a tener un poco más la pelota y a tener confianza. Bueno, buenas noches para todos. Antes de responder tu pregunta, quise del grupo, de parte del grupo, quisiéramos dedicarle esta victoria al profe Pinto, que hoy ya no está con nosotros. Todo el trabajo de hoy, lo que ha hecho Sergio ha sido gran base de lo que él ha dejado. Bueno, siguiendo con tu pregunta, significa mucho esta victoria para nosotros, para el Deportivo Cali como tal y más para ese grupo de jugadores, que somos un grupo de guerreros, que trabajamos todos los días, que queremos sacar esta situación adelante, por eso estamos aquí, que pese a todas las cosas le hemos puesto siempre el pecho a todas las dificultades y bueno, significa mucho porque nos va a llenar de confianza, siempre es mejor corregir ganando y sumando. Así que nada, estamos muy contentos y significa mucho para nosotros estos tres puntos. Buenas noches, David Quintero de RCN Radio. Profe, a mí me cuesta un poco creer que un gol puede cambiar tanto un equipo, yo no creo que eso haya sido fortuito, yo creo que más bien hubo también un trabajo desde la parte de ustedes, pero se encuentran con el gol al minuto 35 y de ahí para allá es como si fue un cambio de chip completo. Quería saber, en el entretiempo, ¿qué se habló? Porque ustedes salieron el segundo tiempo del inicio con la misma actitud con la que cerraron el primer tiempo, no pasó lo que se esperaba, de pronto una respuesta del Pérez era tan clara, no fue así, ustedes subieron el control manejado en los tiempos y hasta el punto consiguiente, también el segundo gol. ¿Qué se habla? ¿Cómo se toma ese gol cuando llega? Y esa motivación para continuar haciendo el segundo trabajo que se realizaron entre los 90 minutos. Bueno, sin duda que el gol te llena de confianza y te da la posibilidad de poder descansar un poco de la presión que ejercía Pereira. Teníamos un plan de hacer un bloque más o menos en tres cuartos, no estábamos manejando muy bien la intención en la zona defensiva y nos estaban ganando la espalda por el lado derecho. Pero la idea de hacer ese bloque era también poder atraer al rival para tener espacios. Se hizo mucho énfasis en el trabajo de la semana en ese tipo de transiciones, en finalizar la jugada y también en armar el bloque. Afortunadamente la jugada sale perfecta y Gustavo fue muy claro en el taco que hace para darle la asistencia a cabal. Entonces, esto nos ayuda a poder tener un poco más de confianza y poder terminar el primer tiempo con el resultado a favor. Bueno, Fabio, usted es uno de los experimentados del equipo y además en esta nómina titular que contaba con muchos jóvenes. ¿Qué mensaje darle a ustedes en el campo al principio cuando se ven un poco atropellados por el Pereira de tranquilidad, de paciencia y terminar haciendo las cosas muy bien llevándose también un resultado por dos goles de diferencia? Bueno, que era algo que ya se los había hecho en el vestuario a los muchachos porque Pereira es un equipo que le trae ritmo de juego. No tenía vacaciones, no tenía para. Nosotros hace mucho no competíamos. Estaban en su casa, se conocen hace mucho tiempo. Entonces, los primeros minutos iban a ser muy importantes para poder seguirle al otro ámbito al partido. Entonces, en el momento de la cancha veíamos que ellos empezaron mucho mejor. Entonces, era tratar de decirles que estuviéramos tranquilos, que es como el chaparrón que teníamos que sufrir y esperar que pasara para empezar a hacer nuestro juego. Gracias a Dios se nos dio el gol primero y a partir de ahí el equipo se tomó confianza y pudo cambiar. Y a los jóvenes son jóvenes, pero están llenos de talento. Deportivo Cali es un equipo que tiene mucho talento y necesitamos acompañarlos a ellos, que se liberen, que hagan su juego, que asuman responsabilidad porque tienen la capacidad de hacerlos. Y nosotros lo grande es tratar de ayudarlos en lo que más podemos y tratar de sumar también para que todo Deportivo Cali esté donde tenga que estar. Hola, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches. Mauricio Vidal para Tutobol. Usted ha hablado de un ataque en bloque, de un defensa en bloque, pero más allá de eso, ¿qué debilidad le encontró al Deportivo Pereira sobre los costados? Porque por ahí penetró fácil el Deportivo Cali. Bueno, lo que se pudo observar en el análisis que se realizó era que Pereira era intenso los primeros minutos, que Pereira ejerce una buena presión, pero que si logramos salir de esa primera presión podíamos tener muchos espacios, sobre todo en la mitad. Normalmente cuando los partidos que vimos casi siempre quedaban tres o solo dos defensores de Pereira. Entonces esa era la idea. En los primeros minutos no tuvimos esa finura para salir de esa presión y nos veíamos incómodos, nos veíamos nerviosos. Wallen, pues, pese a que tuvo algunos errores, pero no me quedo en los errores de Wallen, me quedo en que respondió y corrigió inmediatamente. Entonces, eso es lo que nosotros vimos. Al salir de la presión que ellos ejercían, si hacíamos tres, cuatro pases, podíamos tener muchos espacios y eso se los inculcamos a ellos e intentamos hacerlo al comienzo, pero no salía. Después ya con el pasar del tiempo empezó a darse y logramos conseguir salir de esa presión. Buenas noches para los dos. Profe, una pregunta peligro de Francisco González. ¿Cuál fue la clave del partido o el momento que usted diga era por este lado que me estaban llegando y lo logró corregir, replantear el partido durante el partido? Buenas noches. Creo que hay muchos factores, porque se viene trabajando hace más de un mes en una situación compleja, entonces quedarme con un momento hoy del partido sería injusto. Bueno, como les decía a los jugadores en la charla, les dije, hablamos de la historia del Deportivo Cali, ¿cierto? Y les mostré algunas imágenes de los grandes jugadores, de los títulos y les dije que ellos eran privilegiados, pero también les dije que eran unos berracos, que tenían, o sea, que estaban llenos de berraquera porque pese a la situación difícil han entrenado, ¿sí? Entonces es un trabajo que hicimos hace más de un mes, que lo traemos hoy acá, donde podemos decir que podemos cerrar un ciclo con un entrenador, porque hoy yo estoy, si bien soy trabajador de la institución, pero hoy estoy representando al profe Pinto. Lo que hicimos en la semana fue darle continuidad y seguir ese plan de trabajo que teníamos para este partido. Afortunadamente, podemos conseguir tres puntos, dedicárselo al profe, pero también saltar el valor, la perseverancia que ellos han tenido porque ha sido duro, ha sido fuerte la situación, pero ahí están, les dije, ustedes están acá y ustedes merecen un reconocimiento y ustedes mismos se lo pueden dar en la cancha y esperemos que se habitúen a esto, que se habitúen a esto, a esta clase de partidos, partidos que son, hay que competirlos. Vamos por 20 finales, les dije, son 20 finales, hoy es la primera, es el semestre, para mí es el semestre más histórico, el club es el más importante de la historia y así espero que continúe el Deportivo Cali. Pregunta Juan Carlos Cortés de Blue Radio, profesor, ¿qué pudo percibir en el trámite del juego para armar el 3 en la mitad de la cancha, defenderse bien, sin sacrificar las intenciones de ataque? Bueno, que los dos atacantes de Pereira estaban fijando nuestros centrales y al salir Fabri y al salir Fabri y Salazar no alcanzaban a llegar a marcar el hombre que siempre quedaba, a veces por la velocidad del juego de ellos o por distracción, por el talento de ellos de Pereira. Entonces, la idea fue esa, poder ocupar esos espacios que Fabri respaldara en la grande de los centrales y que respaldara los dos volantes, en este caso Arroyo y Salazar. Esa fue la intención de que Fabri pudiera estar ahí atento a esos espacios y que ellos ayudaran un poco también para que no tuvieran que hacer desplazamientos demasiado largos. Profesor Herrera, pregunta Julián Lontoño de Rayo Deportes Colombia. Felicitaciones por la victoria acá en el Hernán Ramírez Villegas. Vimos que el Pereira manejó los primeros minutos de juego. ¿Qué charla le dio a sus jugadores para no cometer esos errores? ¿Qué análisis le dejaste resultado? Y para el jugador, ¿qué autocrítica les dejaste resultado y cómo afrontar el próximo compromiso ante Independiente Santa Fe? Bueno, ya miraremos el partido con más calma para saber qué errores cometimos y qué es lo que hay que mejorar. Autocrítica como tal, de pronto saber que tenemos que salir más concentrados, que no podemos dar ventaja a los primeros minutos y que tenemos que leer más rápido la intención del rival para no caer en lo que ellos quieren. Vimos que el Pereira manejó los primeros minutos de juego. ¿Qué charla le dio a sus jugadores para no cometer esos errores y qué análisis le dejaste resultado? Bueno, en ese momento eran pocas las indicaciones que se podían entregar. Tratábamos de hacerlas llegar con los jugadores que estaban cercanos a nosotros. Era esperar que ellos pudieran dentro de cancha poder dialogar, comunicarse y poder corregir todo esto. Y pues pienso que deja un punto de partida muy bueno para el club. Deja un punto de partida para el club, para habituarse. Esta semana hemos insistido del cuerpo técnico en que el ganar, el sumar es un hábito y que como tal hay que retomarlo. Hay que retomar ese hábito de salir de la cancha siempre con puntos y de competirlo, de competirlo. Profesor, buenas noches. Pregunta Andrés Muñoz para la zona 14. ¿Cómo se encuentra Germán Mera de Salud? Lo vimos con problemas en su rodilla. Bueno, Germán tuvo un golpe muy fuerte. Ya el médico evaluará y mirará qué evolución tiene, pero pues por lo que conocemos es solo un golpe. Pregunta David Felipe Ocampo de Deporte en Común para el técnico. ¿Se dio como esperaba el trabajo táctico con Gustavo Ramírez que si bien es un delantero goleador, hoy se mostró más asociativo en la mitad de la cancha y para el jugador esta victoria en lo anímico y en la confianza es enorme? ¿Cómo lograr en el grupo que esto se mantenga y se aumente de cara a lo que viene? Bueno, lograr que se mantenga solo es con trabajo como lo venimos haciendo, reconociendo nuestras fallas, nuestros errores y tratar de en el día a día mejorar, fortalecerlas para tratar de cada día llegar al punto de lo que queremos que es ser un equipo fuerte, sólido y que juegue bien a la pelota. La mayoría conocemos la clase de jugador que es Gustavo desde que tuvo su primera etapa en el deporte de Tolima por algo colocamos los ojos en él me disculparán si hablo mucho del profe pero es un trabajo que se hizo con el profe al traerlo y luego al iniciar este segundo semestre Gustavo accedió por la situación del club accedió a un cambio de contrato por esa misma situación entonces valorarle eso y felicitarlo porque él se preparó 100% afortunadamente no tuvo ningún impase físico en esta preparación y empieza a Gustavo a verse cada día mejor hoy creo que ha sido uno de los mejores jugadores dentro del campo sé que es un trabajo en conjunto pero fue muy importante porque soportó la salida le dio tiempo le dio tiempo de que el equipo saliera para poder conectar el juego y que descansara con la pelota profesor Sergio Fabri muchas gracias felicitaciones por la victoria gracias 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 gracias